Ya tengo la venganza del rompecabezas. Juan está jugando FIFA por llegar a tercera división, no sé qué, y me las va a pagar. ¿Qué pasamos, mamá? ¡Guau! ¿Vamos que pasamos? ¡Golazo de imadilla! ¿Entonces qué quiere decir eso? ¿Que ya ganaste? No, no, me faltaron. ¿Si ganó eso? ¿No se lo fue a decir? ¿Mervioso? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Otro! ¿Ya terminas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Qué haces? Mi rompecabezas. Digo, tu juego. Tu juego. ¡Ay, loca, vos! Pero iba a pasar a tercera división, aparte se va a quemar la Playstation. ¿Te acordás de mi rompecabezas? ¿Cuántos días se...? ¿Vos sabés lo que me costó llegar a la tercera división? ¿Cuántos días se estuve armando? ¿Ves lo que duele?